Tuvimos la invitación de la Secretaría de Producción, también por medio de la Secretaría de Turismo. Nos han invitado todo el Instituto de Gastronomía del CES de Agostini y nos hacíamos cargo un poco de toda la degustación y la muestra de producto que aportaba la Secretaría. ¿Qué consiste en este caso? Como están viendo, bueno, langostinos que estamos rebosando, un producto que trajeron para mostrar que es una craba, que es una raba hecha con canicama. Bueno, proyectos de langostinos, o sea, hay cosas que estamos elaborando nosotros y otras que estamos únicamente dándole cocción. Estamos participando con un grupo de nueve alumnos, nosotros lo tomamos también como una práctica profesionalizante. Los chicos no es que solo vienen, vienen si no están siendo evaluados y se están llevando la nota también hoy por estar acá como práctica profesionalizante.